¡Hola a todos amigos! Bienvenidos a un nuevo video más aquí en CrackBall y como están viendo en pantalla, amigos, vuelve el fútbol, regresa a Lionel Messi a la convocatoria con el Paris Saint-Germain, en el partido que tienen justamente el día de mañana, amigos, vamos a ver todos los detalles que tienen que conocer sobre este partido, los horarios, los canales de transmisión, lo que comentó Galtier, cómo está Messi, quién va a ser, bueno, la alineación esperada y bueno, todo lo que necesita saber, amigos, pero bueno, ya tenemos aquí en pantalla que Messi, por ejemplo, por fin regresa a las canchas, ya tenía bastante tiempo que no lo veíamos y bueno, eso siempre es una excelente noticia, también vemos que Berratti regresa a la convocatoria, amigos, que es justamente lo que tenemos aquí, lo que nos dicen Messi y Berratti como novedades que regresan a la convocatoria, Berratti no creo que dispute los 90 minutos, puede que sea titular, pero no creo que dispute los 90 minutos porque viene de una lesión, pero bueno, ya vamos a ver qué es lo que pasa en el partido y qué es lo que decide Galtier, también Kimpembe y Nuno Méndez no están incluidos en la convocatoria, Kimpembe sigue con su trabajo de recuperación y Nuno Méndez acaba de ver justamente que es por precaución, porque tiene algunas molestias y bueno, hay que cuidarse todos porque ya sabemos que el objetivo principal es la Champions, el partido que se tiene en octavos de final no es nada, nada sencillos contra el Bayern Múnich y justamente hoy también voy a estar viendo el partido del Bayern para más o menos seguir analizando al rival que tiene el Paris en Champions y bueno, a ver y poder analizar esto más adelante, también tenemos estas imágenes de los entrenamientos que como les digo están al 100%, Messi va a ser titular, ya se los aseguro amigos, seguramente Neymar obviamente, o sea, el Paris va a ir con todo amigos porque ya empieza, ya hay que empezar a probar el 11 tipo amigos, porque ya en las próximas semanas se tienen un montón de partidos y bastante complicado y bueno, aquí tenemos a Messi entrenando con Neymar, con todos sus compañeros, estuvieron entrenando toda la semana con esta cuarta equipación de entrenamiento que seguramente nos va a decir que como locales van a utilizar la cuarta equipación, la que se estrenó justamente en ese partido que se disputó contra Cristiano Ronaldo, contra la Liga de las Estrellas de Arabia Saudita y bueno, seguramente van a jugar con esa equipación amigos y aquí tenemos a estos dos genios del Paris en Germán que tienen que seguir asociándose, tienen que encajar aquí en Mbappé ya amigos, porque si los tres de arriba están bien, estoy seguro que el Paris también va a estar de la mejor manera y bueno amigos, déjame por favor en la sección de comentarios, que opinas del Paris, que crees que es su punto débil, yo les digo que yo creo que es la defensa, muchos me dicen que el medio campo la delantera creo que no hay duda, pero el medio campo, la defensa, el portero también podría ser, pero bueno, también no olvides activar la campanita de notificaciones amigos para que Youtube te avise cuando subimos acá video y aquí tenemos a Messi, que sonríe el fútbol amigos, sonríe la pelota, regresa el que mejor la trata, el campeón del mundo Lionel Messi regresa a la actividad, aquí lo tenemos, como les digo, en las imágenes de esta semana, del entrenamiento que tuvo el Paris Saint Germán esta misma semana que estuvimos cubriendo prácticamente toda la información y bueno, aquí tenemos un poco de lo que dijo Galtier, que la verdad es que no tengo ahora frases para comentarlas porque fue una conferencia de prensa bastante, bastante aburrida, burda, o sea, le preguntaron de algunos temas de fichajes, pero no responde, dice bueno, no te puedo decir, tal, tal, tal decía que, bueno, que Galtier comenta que quieren reforzar la ofensiva porque salió Sarabia, entonces es un jugador de ofensiva menos también comentó que, bueno, este tema sobre la vicecapitanía, que Galtier había confirmado que Mbappé era el segundo capitán pero ahora viene a decir que, bueno, que no es cierto, que se expresó mal, que era uno de los segundos capitanes o sea, que ahora sí ya lo pone así como en ese grupo en donde evidentemente que entra Kimpembe, Berratti, este, todos estos jugadores que tienen experiencia, ¿no? después de Marquinhos, que es el principal capitán, y bueno, esperemos que esto ya no cause más problemas, que ya no le cumplan tantos berriches a Kylian Mbappé y bueno, como les digo, nada ni siquiera confirmó así como una alineación, pero bueno, ya sabemos que va a ir con lo mejor porque les digo que se vienen partidos bastante, bastante complicados y antes de ir a ver los horarios y canales de transmisión, aquí tenemos la posible alineación que sacará mañana Galtier, amigos con un 4-3-3, 4-3-1-2, que ya sabemos que a mí me gusta, personalmente me gusta más cuando tienen tres centrales pero ahorita porque tienen ausencia, tal, 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 está jugando y tratando de reforzar un poco el mediocampo Galtier y bueno, arriba los tres Reyes Magos, ya sabemos que no van a cambiar, Mbappé un poco más escorado, Neymar un poco más como media punta Messi libre, no tan, o sea, que no tenga tanta responsabilidad de bajar y bueno, me gusta bastante porque así le das un poco, un poquito más de chance para que Messi pueda anotar gol y bueno, déjame por favor en la sección de comentarios qué opinas de esta posible alineación, amigos y aquí tenemos también la tabla de posiciones, el Paris Saint-Germain es el actual líder de la liga francesa que se tiene que ganar como sea, como sea, amigos, o sea, y no como sea, o sea, con una amplia diferencia, ¿no? porque la diferencia entre el Paris y los demás equipos es bastante y hay que verlo aquí, ¿no? y la verdad es que todavía no es, el Lens es increíble con el presupuesto que tiene el Lens le está dando para competirle al Paris Saint-Germain, hay que seguir ganando porque cualquier tipo de tropiezo, ojo con el Lens, amigos, y bueno, esta es la tabla de posiciones esperamos que se pueda resolver esto lo antes posible, otro título más para Messi asegurado, anulamos cualquier tipo de mufa, ¿eh? porque yo del Paris no me fío ya de prácticamente nada y bueno, vamos a cambiar rápidamente de pantalla, amigos, para poder, aquí vamos a cambiar de pantalla para poder ver los horarios y los canales de transmisión, ¿no? recuerden que se juega el día de mañana, amigos, mañana, domingo, se juega este Paris Saint-Germain contra el Reims, y bueno, tenemos aquí la información, ¿no? en España que no la televisa, en Estados Unidos, en México, prácticamente en toda Latinoamérica va por ESPN o Star Plus, o ya saben que cuando empecemos aquí el directo bueno, damos aquí algunos hacks para que también puedan ver estos partidos, amigos y aquí tenemos el horario, ¿no? que tiene prácticamente cada país, amigos, en Latinoamérica para que lo chequen, para que hagan un espacio en su agenda y como les digo, recuerden que vamos a estar en directo aquí en el canal para poder comentar el partido con todos ustedes y también voy a traer la de México seguramente para darle suerte a Messi para que pueda anotar, para que pueda regresar como venía jugando, ¿no? para que siga anotando, para que siga asistiendo, para que siga teniendo un gran enfrentamiento y sobre todo que el Paris funcione bien, porque les digo, ya se vienen tiempos bastante complicados y bueno, gracias por llegar hasta el final del video, amigos antes de que te vayas, no olvides, dejen otra vez cambio de pantalla, perdón dejen cambio un poco rápidamente de pantalla no olviden que tenemos un sorteo activo en el canal, amigos que vamos a estar regalando y sorteando la camiseta de local del Paris Saint Germain de esta temporada con el 30, con Messi en la espalda, amigos y bueno, cualquiera de ustedes se la puede ganar solamente tienen que estar suscritos al canal de YouTube seguirme en mis demás redes sociales dejar su like, dejar su comentario en los últimos videos y listo, van a estar participando ya en los próximos días les voy a decir cuándo vamos a estar haciendo el sorteo de nuevo, gracias, les mando un gran saludo y los veo en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!